Doctor, buenas tardes. Hola, hola. Pues en este caso, como dicen los compañeros, acá se excluye lo que es el parricidio. Porque, en primer lugar, el padre de familia no sabía que era el hijo. Y, como dicen los compañeros, no tenía intención de matar a su hijo. Fue diferente a que él ya tuviera lo que desde el intercrimen es la intención de matarlo. Pero, ¿a qué considero de que, en este caso, sería legítima defensa privilegiada en el artículo 24 del Código Penal? Ok. Bueno. Bien, pues, vamos a ver. Bueno. Permítanme. Vamos a seguir admitiendo a sus compañeritos que se van incorporando cada vez más. Entonces, bueno, miren, pues, chicos, vamos a tener en claro dos cositas. Y eso es lo que a mí me gusta recalcar en este caso. Miren, pues. Veamos quién. Alguien tiene, Lucía. A ver, por favor, dime. Licenciado, ese error en la persona, en el artículo 21. Error del Código Penal. Bueno. Miren, pues, patojos, les voy a comentar. Vamos a iniciar desde lo más sencillo para que, de alguna manera, a ustedes no les cueste comprender. No, 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 no se les dificulte. Oye, no, vamos a iniciar con algo bastante sencillo. Y les voy a comentar qué es. Vean, pues. Iniciemos por lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Qué es un delito consumado? ¿Sí? Vamos a iniciar de esta manera como yo los estuviera introduciendo en Derecho Penal 3. Vamos a iniciar con palabritas, como decimos nosotros, sencillas. ¿Sí? Miren, pues. Cuando nosotros hablamos del delito consumado, entiéndase por aquel acto que ya ha sido perpetrado, ha sido realizado o materializado. ¿Sí? Bueno. Ya comprendemos qué es el delito consumado. Vamos a solventar otra inquietud, alguna palabrita por ahí que alguien mencionó. El intercriminis. Vean pa' todos. El intercriminis. Bueno. Recordemos, en este caso no interactúa el intercriminis. ¿Por qué? Les voy a comentar. Esto no es con el ánimo de venir y, como quien dice por ahí, joderlos, molestarlos, ni nada. Es mayormente para pulir lo que ya sabemos. El intercriminis va a ser aquella circunstancia, situación, que únicamente voy a tener la idea de llevar o tratar de emplear a través de los medios materiales, cognitivos, volitivos, algún acto o hecho ilícito. ¿Sí? Este va a ser el intercriminis. El camino a la realización del delito. Pero, en este caso, no podríamos decir que existe tal cual una situación en la que el señor vino y únicamente lo que hizo fue utilizar su escopeta, dispararle a la persona y, de alguna manera, pues, lo que sucedió. Ocasionó la muerte de su hijo. Ahora bien, por ahí también escuché otras palabritas que estaban hablando de la legítima defensa. Miren, pues, patojos. Yo aquí les tengo una presentación. Vamos a ver. Y se los voy a poner exactamente... Sí. Quiero preguntarles, ¿ya vieron ustedes la ley penal o en blanco? Solamente pulgarcitos ahí arriba. Pulgarcitos arriba. Voy a necesitar que me ayuden con eso. Sí, si ya lo han visto. Va. ¿Golding? Ah, yo creo que era lo mismo. Ok. Bueno, miren, pues. Vamos a entrar en materia con esto. Vamos a ver. Quiero ver lo que tiene el derecho penal. Quiero entender. No. Vamos a ver. Vamos a ver la ligación. Ajá. Quisiera preguntarles también, chicos. ¿También vieron ustedes ya las causas que eximen la responsabilidad penal? También ya lo han visto, ¿verdad? Solamente esos pulgarcitos ahí arriba. Solo con eso yo sé que yo puedo continuar dándoles esto. Sí. Ok. Va. Veamos los elementos accidentales. Y ya vieron también los elementos accidentales, circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Disculpen. ¿Hay sus pulgarcitos también? Sí. Va. Perfecto. Tengo la presentación perfecta para ustedes en este momento. ¿Oyeron? No va a ser necesario que le vayan a tomar foto, captura, ni nada de eso, por el estilo. ¿Sí? Por favor. Entonces, les voy a hacer una presentación en este momento. ¿Estamos? Para que vayamos de la mano y que tengamos de forma gráfica una mejor perspectiva. ¿Oyeron? Entonces, para eso también necesito conectarme de mi dispositivo móvil. Entonces, permítanme, chicos. Vamos a ver. Ok. Ya. Creo que ya estamos. Estamos listos. Bueno. En este momento les voy a proceder a presentarles. ¿Oyeron? Voy a proceder a presentarles. ¿Oyeron? Permítanme, pues. Bueno. Pulgarcitos por ahí arriba, por favor. Si ya podemos ver la presentación. Disculpen. Solamente con sus pulgarcitos. Yo los estoy viendo aquí desde el teléfono. ¿Sí? Ok. Bueno. Vean. Inclusive, este material yo lo utilizo para darles asesorías y tutorías a nuestros alumnos. Vean. Es material de primera. Porque de repente no vienen bien preparados ustedes. Y siempre andan preguntando por ahí si hay una manera de apoyarles. Esta es una de las tantas. Así que no le pongan asunto a eso. Sino que vamos a entrar en materia. Bien. Entonces, tenemos acá cómo se consuma el delito. Yo aquí les coloco a ustedes. El delito se consuma con la finalidad pretendida del individuo. Es decir, con la intención de realizar aquella situación. ¿Sí? Sea este intelectual, material o con participación o intervención de más en el acto antijurídico. Pero vos, ¿cómo así a perpetrar? Vean. Pues, cuando yo les hablaba de cómo es que se consuman los delitos. Recordemos que estos pueden ser realizados por una persona. Puede ser realizado por un grupo de personas también. De forma determinada. Entonces, aquí tenemos un tip que yo siempre les hago a colación. Siempre a nuestros alumnos. El delito se consuma al momento de su ejecución. ¿Sí? El momento de su ejecución, modificación, alteración y demás elementos que se logran identificar. La segunda parte. No se vayan a hacer bolas. Oyeron. Ahorita solamente estamos viendo lo que han visto ustedes en sus agendas. Esto solamente ténganlo por cultura general. Por favor. Oyeron. Conocido como el final del inicio de la prueba criminal. ¿Verdad? Para todos aquellos que tienen el deseo de ir más allá en algún momento de la vida. Por ejemplo, ser oficiales de fiscalía. Quieren entrar a DICBI. Etcétera, etcétera. Pues son cuestiones con palabritas por ahí que van a empezar ustedes a familiarizarse definitivamente. ¿Sí? Bueno. Eso es respecto de esto. Ahora bien. La ley penal o en blanco. Vean pues para todos. Esto es algo bastante sencillo de entender. Yo se los pongo de la manera más práctica a ustedes. Vean. Si no lo encontramos en ley. Puede que por alguna cuestión el legislador se le fue el avión y solamente realizó o dijo bueno. Aunque sea esto que tengan ahí y que miren qué hacen con ello. Pero lo que sucede es que muchas veces nos remiten a leyes accesorias. O por ejemplo, no es delito venir y hacer pipí por allá afuera o enfrente de mi casa. No, no es un delito. Entonces lo que yo les digo siempre a ustedes es que recordemos que todo lo que no está en ley es permitido. Y hoy estábamos hablando específicamente. Vean cómo es esto. Hablando con sus compañeros de sexto semestre. Estábamos hablando especialmente de la analogía. Estábamos hablando de la analogía. Imagínense ustedes. Permítanme que creo que tenía una llamada perdida acá. Bueno. Continuemos. Tenemos acá nosotros estamos hablando de la analogía del delito y la apología del delito. Que son cuestiones que van de la mano con la ley penal o en blanco. Y les voy a comentar que es así de forma bastante breve. Bien, pues patojos. Cuando nosotros o cuando ustedes escuchen la palabra apología, tienen que saber que van a van a ser hincapié. Ay, miren, ustedes ya empezaron a hacer sus cultos aquí los señores. Bueno, van a ser como quien dice atribución a un delito inexistente. Entonces, tenemos que recordar nosotros que el derecho penal no puede presumir. Sí, el derecho penal no presume el delito. Definitivamente. Por eso que ustedes siempre van a escuchar por ahí. Presunto ladrón o presunto delincuente o presunto aquí o presunto allá, ¿verdad? Porque hasta que no se compruebe la inocencia de la persona, pues efectivamente podríamos decir que él es la persona quien realizó el delito, ¿verdad? Entonces, la ley penal o en blanco es eso, patojos. Es eso que no encontramos y que nos remite a alguna ley accesoria que, por ejemplo, no encontremos. Entonces, tratamos de tipificarlo según lo más sencillo. Bueno, los delitos que son delitos dolosos. Vean, esto tal vez no se los voy a decir a ustedes porque yo creo que a los rasgos que están viendo ahorita, yo considero que es lo más oportuno, ¿verdad? Delito doloso, culposo, doloso que lleva la intención de realizar, ¿verdad? Como dicen por ahí, te llevo ganas con todo el dolo del mundo. Ahora bien, culposos pues tendríamos que recordar o hacer hincapié o retrotraernos en nuestro derecho penal uno. Aquellos elementos que son pues bastante sencillos de identificarla, como lo es la impericia y la negligencia y la imprudencia, ¿verdad chicos? Entonces, por ahí, encontrándonos con estos factores que logran determinar la culpa muchas veces, ¿sí? Entonces, ya saben, doloso la intención y, por ejemplo, la culpa que de repente sí puede existir un grado de responsabilidad, así como de repente puede hacer que no tuvo la intención de la realización del asunto. Bueno, ahora pasamos pues a la legislación guatemalteca y sus elementos negativos, causas que eximen la responsabilidad penal. Vean pues, ya vamos a entrar a lo que a nosotros nos corresponde, que son que los famosos casos, ¿verdad? Pero necesito que intentamos esto, ¿verdad? Porque así cuando ya empecemos a ver, viendo los casos ahorita que les van a venir, primeramente ellos de repente tengan por ahí algún casito que me recuerde, de lo lejos, yo les voy a decir, mira, mucha tal y tal cuestión, ahorita me recordé, ah, sí, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a iniciar. Entonces, tenemos que recordar que existen causas que eximen la responsabilidad penal y una de ellas es la causa de la inimputabilidad que la encontramos en el artículo 23 de nuestro código penal. Dice, la minoría que es, por ejemplo, la minoría de edad, pero vean patojos, esto a ustedes no se los dicen, no se los dicen o no se los recuerdan, no se recuerdan a algunos docentes de explicárselos o como quien dice enseñárselos de esta manera, no porque no quieran, sino porque algunos, así como en nuestro caso, como el doctor José Francisco de Matabela, el tiempo es muy corto y para eso estamos nosotros. Este temita es muy importante, ¿por qué? Dice inimputable, el menor de edad es inimputable, sí, es cierto. Sin embargo, no es una causa de justificación para eximir la responsabilidad penal, ¿por qué? Porque recordemos que también ya cuando ya son, por ejemplo, niños que tienen 11, 12, 13 años, ya saben diferenciar del bien y del mal, de lo bueno, de lo malo, de lo que es correcto y de lo que no. Y de alguna manera siempre tenemos alguien que va a estar velando o va a tratar de efectivamente, de enmendar esa situación y que es la correccional para menores de edad. Y en este caso, ¿quién es quien lo ventila? O sea, hasta ahí ustedes eran lo que sabían, ¿verdad? Pero la otra parte es, ¿quién ve esos casos? Van a ser los juzgados de menores en conflictos con la ley penal, ¿verdad? Esto ténganlo por cultura general, ¿oyeron? No se me van a andar complicando diciendo, ah, ¿le harán eso? ¿Me viene del examen? No, tranquilos. Por eso es que es un repaso, ¿verdad? Porque ahí les vamos a ir apoyando y les vamos a ir, como quien dice, picándole unas cositas y para que vayan ustedes diciendo, ah, recuerdo que a qué vez, a qué anoche, a qué nos dijo de esto. Entonces, sí, ellos son los que ventilan estos procesos. Los juzgados de menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos niños que tienen 10, 11, 12, 13 años y que los utilizan como niños sicarios y van a darle muerte a alguna persona. Definitivamente, eso es algo que es naturalmente castigado por estos juzgados que tratan de reinsertar o tratar de darle una segunda oportunidad al menor de edad que reencauce todo eso. Por eso es que decimos que el derecho penal es genuino. es, decimos que es genuino, es reparador, entre otras cuestiones. Miren ustedes, no he verificado, tenemos aquí al doctor. Uy, chica, permítanme, vamos a ver. Creo que tenemos aquí al doctor José Francisco de Matabela, vamos a ver si es él. Espérenme, patrofón, vamos a ver. Voy a tener la presentación un ratito. Híjole, se nos desconectó ustedes, miren qué sorpresa. Se nos desconectó el doctor, híjoles. Bueno, pero vamos a continuar, pues, patrofón, vamos a continuar acá con lo que estábamos hablando. Bueno, entonces, solo permítanme, vamos a ver. Ah, la harán qué sorpresona, miren ustedes. O de repente, no sé si era alguien que de repente se quería hacer pasar por él. No sé de ustedes, pero aparentemente creo que sí era él. Híjoles, miren pues. Ay, hijo de la gran. Permítanme, le vamos a llamar a ver si se anima a dar la clase. Vamos a ver, espérenme, patrofón. No se me vayan a ir, por favor. Vamos a ver qué dice. Gracias. 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 Patojos, y sí, efectivamente era el doctor, les comento, él estaba feliz de tenerlos acá en este espacio que tenemos que a bien a él, pues nos ha autorizado, Patojos, miren, ahí está contento y me dice que qué bueno que estén aquí en este repaso y agradece mucho que las tres secciones pues estén en él, créanme que eso es buenísimo, yo quité el audio y dicen, ah, la gran que desgracia ustedes pero bueno, vamos a continuar pues Patojos, ya saben que era su docente titular ya vieron cómo es que él está siempre anuente a ustedes, definitivamente el doctor, mire cómo los aprecia a cada uno de ustedes definitivamente yo creo que es ya de los pocos docentes que de alguna manera, este todavía tiene esa vocación de preocupación por sus alumnos no está perdonado no escuchamos ah, la gran que lástima a ustedes pero bueno, vamos a continuar entonces pues mis estimados amigos ya saben entonces hasta dónde vamos a llegar con el examen si, ah, miren pues esperamos si, hombre pero bueno, vamos a continuar oyeron Patojos porque si definitivamente lo que ustedes quieren escuchar es efectivamente lo que tenemos para esta tarde y, ay, no, miren ustedes ya, yo creo que hasta me quitó por dónde, ah, sí, por la ley penal en blanco y yo les estaba comentando en cuestión, verdad chicos todo eso lo que estamos viendo en este momento me dijo que estaba bueno porque de alguna manera son cuestiones que sí son importantes y qué bueno que se estén repitas el tema por favor hasta delitos contra el honor Luisa, oíste hasta ahí es donde vamos a estar para el primer examen parcial oyeron entonces solo veamos esta presentación que tenemos para ustedes definitivamente es por y para ustedes como les digo esto se les da en tutorías a los Patojos porque de repente no hay una buena formación en su derecho penal sustantivo pues y bueno bueno entonces les está estábamos hablando de la minoría de edad que eran aquellos menores de edad que están en conflicto con la ley penal y pues de alguna manera los juzgados estos en conflicto con la ley penal son los que ventilan estos procesos oíren entonces también tenemos que recordar que también tenemos el trastorno transitorio mental de las personas pero también recuerden estimados amigos que de repente por ahí suele suceder que algunas personas tienden a hacerse como decimos nosotros por ahí los locos y de alguna manera empiezan por este empiezan por 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 como se llama por hacerse como quien dice por ahí los enfermos mentales para cometer un hecho un acto ilícito entonces son cuestiones que efectivamente pues sucede verdad entonces es solamente por cultura general que tienen que tener esto por conocimiento oíren bueno pasamos al siguiente tema que es la legislación guatemalteca sus elementos negativos causas que eximen la responsabilidad penal vean pues patojos aquí tenemos una cuestión pues bastante que muchos de ustedes estaban preguntando la legítima defensa vean pues patojos por ahí ustedes estaban haciendo acotación de la legítima defensa entonces causas que causas de justificación la legítima defensa y no sé no sé si con el doctor ustedes vieron o de repente por ahí licenciado Guillermo Hernández les mencionó a ustedes de los tipos de legítima defensa que son admitidos en nuestra legislación guatemalteca sin embargo si se los mencionó o no estamos aquí para retrotraer para repasar por supuesto y pulir esos temas vean pues tenemos la legítima defensa que es la legítima defensa común como decimos nosotros común y corriente legítima defensa privilegiada tenemos una legítima defensa putativa y este es un como se llama un temita por cultura general y el último que les voy a decir la legítima defensa en actuación de un tercero estas son esta última es una de las legítimas defensas que también hago acotación siempre a nuestros a nuestros alumnos a efecto que de repente por ejemplo si ustedes quieren ser abogados defensores pues también tengan en mente en todo y no solamente en parte porque ustedes como abogados no saben si se van o a la parte acusatoria o la parte de la defensa son cuestiones que definitivamente ustedes irán fortaleciendo y decir ah no me gustaría esto o algunos van a decir ah no derecho laboral etcétera verdad pero a mí me corresponde moralmente enseñarles esto estimados amigos y es que tenemos la legítima defensa común la legítima defensa como quien dice ojo por ojo diente por diente de como dicen por ahí la igualdad de las condiciones a la hora de de del acto verdad por ejemplo que un par de pelones por ahí se empiecen a pelear y que los dos se están somatando la cara pero no tienen algún bate alguna otra cuestión ahora bien tenemos la legítima defensa privilegiada y la legítima defensa putativa la legítima defensa privilegiada de mis estimados amigos no va a ser más que aquella que por ejemplo yo veo que a mí me encanta ponérselos con ejemplos patógenos créanme que si algo tengo yo es que yo les ejemplifico cada tema y sacamos la conjetura de decir ah bueno entendí que es esto entonces la legítima defensa privilegiada no va a ser más que aquella que alguna de las partes que alguna de las partes se encuentre en desventaja y que la otra también tenga la misma igualdad de las condiciones como así como por ejemplo es decir que la persona que está atracando efectivamente a una persona a un comensal por ejemplo o se va a la tienda con el chino pues ponemos el chino siempre ponemos el chino ustedes vean este caco entra a la tienda y apunta con la pistola al chino le dice mira vos chino pasame todo el piso que tenés ahí y pasame el teléfono yo te voy a dejar uno acá yo estoy viendo y yo estoy armado patojos y lo que voy a hacer es que no lo voy a matar escuchenlo bien lo que voy a hacer es que lo voy a neutralizar entonces la legítima defensa privilegiada interactúa de la siguiente manera que al ver que la persona se encuentra en un eminente riesgo de su vida pero yo me encuentro en la igualdad de condiciones que la persona quien está ocasionando el daño y lo neutralizo por ejemplo le disparo y él bota el arma pero no lo mato y se comprueba efectivamente esto estamos ante una legítima defensa privilegiada ahora que pasa pues ahora vean patojos por ejemplo si de repente por allá los que los que tenemos por algún alguna razón o azar del destino tenemos una vivienda por allá una residencia por vía nueva si pongámoslo por allá por por vía nueva y es en algún lugarcito por así algo especial sin ánimo ofender a nadie porque yo también tengo de alguna manera alguna cuestión por allá si y nosotros y nosotros y con el perdón si por aquí tenemos algún Brian ustedes pero ya saben a mí me gusta hacer un poco me gusta tener esa forma de interactuar también hacerlo sentir bien va entonces de repente yo voy caminando en ese pedacito por la base y de repente hay un único poste del otro lado y por alguna manera o circunstancia o motivo ese es el único espacio donde tenemos luz y de repente yo voy escuchando música yo miro que el tipo viene del otro lado del lado oscuro y lo que voy a hacer yo es que porque estoy bien asustado me voy a trasladar al otro lado pero lo que él no sabe es que yo estoy armado ¿verdad? si entonces él también se pasa al otro lado empieza a acercarse el Brian con la gorra plana camisa manga larga pantalones cholos y así definitivamente y cada vez que se acerca el patojo se cubre más la cara a ustedes y lo que sucede es que cerca del poste de luz él se agarra en la parte de atrás ¿y qué es lo primero que dice uno? fue la gran chucha ya aquí valió canción aquí o doy o me dan y pam pam no a ustedes pero sí definitivamente me pusieron la morena cabal ya le pusieron la negra no la morena compañero imagínense entonces sí efectivamente eso es lo que sucede entonces sí eso es lo que nosotros decimos pues la gran aquí ya valió canción entonces desenfundo mi arma y resulta que el Brian lo único que quería hacer era cambiar música en su en su iPod y yo le acerté un disparo pero no lo mato y de repente por cuestiones de la vida va pasando una patria y fue la gran a él si le dieron pan pamba sí entonces efectivamente estimados amigos resulta que yo lo herí de arma de fuego al muchacho pero recordemos pues que es lo que dice la legítima defensa putativa dice que quien alguna por alguna cuestión escúchenlo bien ay perdón ustedes bien pues por alguna cuestión permítanme chicos que aquí tengo el mouse a la par quien por alguna cuestión por error logre cometer la situación pero si es comprobable que no fue con la intención de ocasionar dicho daño sí entonces podríamos solicitar la revisión y la verificación del asunto sí y justificar del por qué la legítima defensa putativa un error eso es la legítima defensa putativa pero ahora bien este último temita que es la legítima defensa en actuación de un tercero es como quien dice por ahí o como decimos nosotros en mi pueblo son primos hermanos ustedes de la legítima defensa privilegiada pero cómo va a interactuar la actuación legítima de un tercero y yo se los pongo de esta manera y es que poniendo el primer ejemplo que yo me encontraba en el teléfono haciendo una llamada y veo que van a van a saltar al chino ahora es la situación diferente yo me encuentro en la tienda me encuentro en la tienda y lleva llega un caco y nos quiere asaltar nos quiere escoger nuestras pertenencias ustedes y le dice chino pasame todas las pasame todas las varas mira y pasame tu teléfono te voy a dejar este pero también me dice vos mira sacate todo el piso que tenés pasame tu teléfono tu iphone yo basta bueno pero él no sabe que yo me encuentro armado y justamente cuando le está quitando el dinero al chino pum le acerto un par de disparos los neutralizo y sucede esto que estoy interactuando en legítima defensa de un tercero si se dan cuenta son primos hermanos el primer el tema de la legítima defensa privilegiada con la legítima defensa en actuación de un tercero pero las circunstancias cambian porque si se dan cuenta en el primero yo estaba en el teléfono y la otra yo estoy en el lugar entonces la connotación del tipo es diferente se dan cuenta eso es en cuanto al tipo la justificación de la legítima defensa de ahí tenemos las causas de inculpabilidad el miedo invencible que aquel que por alguna cuestión fortuita por medio sucede sin intención que por ejemplo el caso que les dicen que de repente dos muchachos llegan a un piano y de repente pum pa por cuestión de que no tiene la suficiente fuerza le cae a la persona la fractura lesiona etcétera también está la por fuerza exterior que va a ser por ejemplo a cada situación por hechos de por cuestiones naturales pues el cambray aquí también tenemos lo que es el error alguien estaba mencionando por ahí el error compañeros y cuando nosotros hablamos del error es una cuestión que se tiene que comprobar si no solamente decir ah si por ejemplo si fue un error no tiene que ser comprobable que la acción que sucedió pues efectivamente no tiene ninguna intención de ocasionar un daño más allá también hablamos de la obediencia debida que también tiene que ser verificable confrontable bueno esa disposición de quien corresponda pues en este sentido por ejemplo si fuera un delito de fuera un delito de estos de ejecución extrajudicial por ejemplo si no viene de una orden de un de un inspector de la policía nacional civil si por ejemplo si no viene del fuero del fuero del ejército por ejemplo de algún general cuestiones así pues y la omisión justificada pues también tenemos aquel aquella cuestión en nuestro código penal que establece la comisión por omisión algunos códigos que no están actualizados pues si efectivamente van a tener ustedes solo omisión por comisión el delito por omisión pero es comisión por omisión que quien sabe del delito pero no lo manifiesta también es tan culpable como quien lo hace imagínense entonces son cositas por ahí que de repente pues se van dando ahora bien tenemos los elementos accidentales o circunstancias que modifican la responsabilidad penal este es un tema pues bastante interesante porque ya cuando ustedes lo ponen en su práctica créanme es tan tan interesante porque por ejemplo a la fiscalía del ministerio público lo que llega es que de repente les van a decir miren Lick por ejemplo y si es un oficial y se encuentra usted en Aguape va está bueno ya miren Lick fíjese que lo que pasa es que mi esposo vino me lastimó me agredió y mire cómo me dejó y uno lo primero que hace es preguntar mire mamita y con qué me la lastimaron porque eso disculpe usted eso no es de un golpe con un puño cerrado entonces tienen que saber ustedes ser muy observadores verdad son muy observadores y decir sí efectivamente es por esto pues verdad entonces son circunstancias que van a agravar la situación porque así así está catalogado circunstancias que modifican la responsabilidad penal la agravación como por ejemplo y que casi le deja un hematoma en la cara a ustedes y por eso es que ella pierde su ojito entonces nos vamos a las lesiones que no lo tenemos en nuestro código penal y nos vamos a ver las lesiones graves gravísimas o las lesiones leves y por ejemplo la que en ocasiones la pérdida de la de la de la vista pues eso ya modifica la circunstancia de la persona y ya no solamente va a ser por cuestión de una lesión porque ya existe la pérdida de la de la vista de la persona ahora por su contraparte si ustedes se dan cuenta lo que dice ahí atenuar la situación como quien dice en pocas palabras como abogado litigante como se los puse acá el abogado litigante o defensor ustedes para imputar o fundar la acusación tienen que por ejemplo ver de qué manera vamos a hacer que de alguna manera la situación para su su patrocinado pues sea la más más leve sea la más sencilla tratar de encontrar la solución mediar verdad por eso está la forma que agrava la situación o la forma que atenúa encontrar una posibilidad fuera de verdad entonces son cuestiones que ahí van bien entonces para eso tenemos el artículo 26 medidas preventivas esa va a ser de una forma atenuar y agravar pues ustedes sabrán cómo utilizarlo verdad si ven que el daño ocasionado es mayor al que de alguna manera pues es notorio ustedes sabrán cómo hacer que esa situación de tipo penal pues sea grave verdad son cositas esto del cómputo de la pena yo creo que es innecesario bueno entonces de alguna manera creo que estos son los temas medulares o son temitas que yo considero que son importantes que tengan ustedes por conocimiento si con esto ustedes crean con esto ustedes van a saber mucho mejor derecho penal sustantivo si yo se los aseguro ahora viene la parte de las preguntas a ustedes ahora si considero yo que ya estamos en el punto del repaso o del refuerzo y vamos a tener uno antes del día del examen yo creo que ese es el día que más se nos va a llenar la sesión verdad les pregunto amigos ahora con lo que han visto o lo que vimos es sustantivo o es específico que que duditas tenemos y de que temas hablamos algunos están hablando del parricidio del infanticidio y recordemos que uno es el que le da muerte al hijo y el otro es determinado a los tiempos que pueden establecerse desde el día cero con un segundo a los tres días entonces así es como nosotros para la próxima sesión les voy a explicar de forma más específica estos dos delitos oye ese sí es mi compromiso porque vean yo ahorita me encuentro de comisión y no tengo mi código penal yo se los prometo no tengo mi código penal aquí en la mano porque me encuentro fuera porque me veo inmerso en los procesos ahorita del tribunal supremo electoral verificando que todo se esté dando de la manera que de alguna forma se ve de la manera más legítima pues pura hasta en eso nos vemos inmersos nosotros entonces por eso que no tengo mi código penal si no miren con mucho gusto yo les estaría trasladando a ustedes esa línea de tiempo que esa línea de tiempo que yo siempre les explico a mis compañeros a mis amigos porque es algo que a mí el doctor y el licenciado Guillermo Hernández me trasladaron a mí para la próxima semana que tengamos el repaso antes del examen mi compromiso es mostrar mostrarles o darles a entender esa línea de tiempo bueno para que no tengamos problemitas porque con eso el licenciado Guillermo Hernández me dijo mire esto es oro y de ahí aquellos patojos que en algún momento usted le lleva la enseñanza van a agradecerle mucho ese es mi compromiso para la próxima semana oye eso sí se los puedo prometer para la otra semana pero ahora pues vamos con esa parte de las preguntitas de los temitas que han visto a ver empecemos a proponer los temitas a ver veamos pues patojos ahorita el espacio es de ustedes ya que vimos la parte más específica del curso a ver veamos qué tema quiere que veamos en este momento ustedes son los que mandan la clase clasificación de los delitos y lesiones por favor las lesiones graves gravísimas lesiones leves esos los tienen ustedes ahí a la mano en su código penal pero también les voy a dar unos chivos la otra semana de eso me recordás porfa José si vas a estar la próxima semana un día antes del examen les voy a dar ese chivo otro temita por favor veamos Alberto buenas noches fíjate que un compañero colocó ahí los elementos del delito no sé si te acordás que yo tengo un resumen completo de lo que es la teoría del delito si querés se los hago llegar en su momento oportuno a los compañeros bueno si sería bueno no habría problema violencia sexual nos dice aquí Mayra vean recuérdense ya les dije hasta donde viene el primer examen parcial viene hasta delitos contra el honor ejemplos de delitos va déjenme verificar pues de repente aquí les tengo más de más de alguna sorpresa si vamos a ver pero sigan proponiendo los temas vamos a ver primer caso que es dolos ajá ok vamos a ver vamos a ver chicos licenciado buenas noches hola hola perdone fíjese que a mí no me quedó claro cuál es la diferencia que usted dijo entre puso de ejemplo cuando entra un ladrón digamos a la tienda cuál es la diferencia entre si usted la dispara y y y el otro ejemplo que dio que sólo lo somete la legítima defensa privilegiada es por ejemplo que yo es el ejemplo más sencillo que les puedo dar para que comprendan si yo estoy bien yo estoy en un teléfono público pues de aquellos monederas suponiendo pero yo veo que al chino de la tienda lo están asaltando pero yo me encuentro en la igualdad de condición que el ladrón o sea ambos estamos armados y el chino no tiene una forma de defenderse y le están quitando su dinerito entonces lo que yo voy a hacer es que viendo el inminente riesgo que corre su vida voy a neutralizar al ladrón ese es en el primer hipotético ahora bien en el segundo es que yo estando en la tienda si es que yo estando en la tienda nos lleguen a saltar si te das cuenta uno yo estoy viendo de lejos y voy a neutralizar el otro yo me encuentro en la tienda por eso les hablé de la palabrita circunstancial si les hablé de la palabrita circunstancial que por ejemplo yo me encuentro en la tienda nos van a saltar a los dos pero el ladrón no sabe que estoy armado y lo que voy a hacer es que le voy a neutralizar entonces esa es la famosa legítima defensa en actuación de un tercero por eso les decía ese el de la legítima defensa en actuación de un tercero es para ustedes para que lo tengan por cultura general ahorita vamos a ver el análisis de los de los elementos del delito a un caso en concreto solo quisiera saber el nombre que se utilizan saber el nombre que se utilizan en ese semestre porque lo tengo únicamente del anterior el análisis de los elementos del delito así pues yo creería que José Esteban nos está hablando de los elementos objetivos o materiales y de los elementos genérico o específico del delito veamos Esteban por favor Lo que sucede licenciado es que yo tengo un ejemplo del semestre anterior con el artículo 190 en él tengo el bien jurídico el sujeto activo el recorrector el elemento descriptivo el resultado pero no sé si serán los si los del semestre pasado serán los mismos que se utilizarán en este Vean en los elementos del delito pues es bastante sencillo ¿verdad? Para ellos no se tienen que hacer bolas ustedes Recuérdense los elementos objetivos materiales tenemos el sujeto activo el sujeto vacío el verbo rector o la acción el resultado la condición objetiva de punibilidad de ahí tenemos el elemento subjetivo de tipo ¿verdad? que es genérico específico y por tanto tenemos los elementos del delito pero eso ya es una tipificación que ustedes van a ir dando según la enseñanza que les van a se les va a ir proporcionando en los semestres subsiguientes es decir para derecho penal 3 ¿oíste José? eso es más de forma específica para penal 3 no sé si estos elementos que me estos elementos que me estás mencionando ¿los viste con nosotros o con algún otro docente? sí lo que sé es que en algunas ocasiones alguna palabrita que utiliza algún licenciado no la utiliza no la utiliza el otro entonces esa era mi duda lo que quería saber y si por cierto ha dado caso viniera un caso y nos dijera el nombre del verbo rector pero yo el verbo rector no lo conocía yo creo que no sé esto me parece mucho a lo que que tiene por enseñanza el doctor Hugo Jauregui no sé si estuviste con él no no lo creo no recuerdo el apellido licenciado sí pues sí efectivamente entonces por lo regular el doctor Hugo Jauregui miren como es ustedes no es desprestigiarlo porque él es un gran docente ¿verdad? pero les empieza a enseñar todo esto a temprana a temprana como se llama enseñanza del derecho penal que él maneja es increíble también la forma que lo maneja entonces sí él empieza a hablarle de los elementos objetivos o materiales sujeto activo sujeto pasivo el verbo rector el elemento del verbo rector o acción el resultado la condición objetiva ponibilidad empieza a hablar también de los elementos genéricos específicos genérico dolo específico la conciencia y voluntad de la persona de realización etcétera etcétera ¿verdad? pero ese temita no viene no viene con nosotros oíste no tengas pena no tengas pena que por lo menos con nosotros con el doctor José Francisco de Matabela con nuestros alumnos pues siempre tratamos de ser lo más calidad posible no tratamos de hacer bolas a nuestros alumnos posteriormente tal vez en derecho penal penal 3 si ya empezas a ver todo eso pero por el momento con nosotros en derecho penal 2 no tengas esa pena ¿oíste? por ejemplo te van a venir algunos casitos más sencillos como por ejemplo si ponete si viene Alejandro y le dispara alguna persona cómo queda en grado de autoría en el presente caso ¿verdad? entonces o qué delito comete por ejemplo un homicidio ¿qué? simple o simplemente un homicidio que le dio muerte a alguna persona pero empezar a decirte que sí realizar dicho análisis por nosotros no va a eso eso ya es posteriormente detenianza del derecho penal 3 ¿oíste? eso así es está bien muchas gracias muy bien vamos a continuar por los atrojos vamos a ver eso lo quiero ver de repente siempre tenemos algún algún casito por ahí que que de repente siempre les es de utilidad a ustedes ¿verdad chicos? entonces vamos a ver vamos a ver ¿qué les pudiera dar yo como por ejemplo bueno aquí tengo yo un casito miren ustedes y de repente van a ir sí exactamente somos más de casos por ejemplo va es una de las preguntas que de repente siempre pueden venir en más de alguna evaluación para todos por ejemplo en la doctrina se tiene determinado el elemento subjetivo de los delitos en particular ¿cómo se le nomina al dolo específico de agraviar el honor de la persona? y tienen ustedes el ánimo sinjurandi el ánimo yacendi el ánimo feticia o ninguna de las anteriores por ejemplo ¿ah? así así son las evaluaciones más o menos ¿verdad? para que vayan teniéndose una idea de por ahí pero vamos con un caso ¿sí? de la agresión y disparo de arma de fuego va ok va vean pues vamos a ver un casito acá va les voy a poner este caso y por favor escúchenlo muy bien y les voy a solicitar su anuencia para ver qué es lo que sacan ustedes por conjetura ¿sí? va el señor Herbert González que vive con toda su familia en la colonia las chácaras allá en la zona 5 ¿sí? un viernes se despierta a eso a las 2 de la mañana por el exceso de calor que es propicio de esta época ¿sí? y este al escuchar el ruido en el tejado es lo que les decía se percata de que un hombre se ha brincado su patio por lo que se esconde en el corredor y toma un pedazo de tubo ¿se parece a lo que les dije? ¿sí? que estaba cerca y le da un golpe en la cabeza al intruso cuando este pasa cerca de él lo que ocasiona es la muerte de este individuo llega la policía y al identificar al oxizo se da cuenta que es su hijo que es su ahijastro que es su ahijastro Javier un adolescente que ingresaba de una discoteca del lugar ¿sí? la pregunta es ¿el delito es homicidio ya que pierde la vida el adolescente por el producto del golpe en la cabeza? ¿será un delito preterintencional ya que no busca que no busca a ese objeto al buscar el cráneo al pegarle o darle el golpe? no existe un delito en el presente caso sino que estamos ante un error en persona ¿qué creen ustedes que es? ¿error en persona? error en persona alguien que piense lo contrario chicos la segunda opción lic guan lic licenciado por la segunda opción un delito preterintencional ahora ¿quién dice que es un homicidio simple? o sea un homicidio ¿quién cree que sea un homicidio? florida alma nos dice que ya piensa que es un homicidio supongo yo ¿alguien más chicos? Axel si yo pensaría que sería un homicidio un homicidio porque de todas maneras no estaba pensando tampoco o sea el hecho no era no era matarlo sino que bueno hasta el momento era defender su lugar ¿verdad? exactamente bueno si Golden homicidio simple licenciado ok muchas gracias vean pues para todos nuevamente vamos a repasar eso el error impersonal el error o error recuérdense que es una cuestión que definitivamente no tiene nada que ver acá repasemos siempre que es el error el error impersonal ¿sí? por favor no puede ser error impersonal error en persona ahora bien preterintencionalidad miren pues patojos vamos a hablar nuevamente de los delitos culposos dolosos y preterintencionales los delitos culpos los delitos dolosos van a llevar una intención de ocasionar un daño ¿sí? los delitos culposos por supuesto ya hemos hablado que van a ser aquellos delitos que por alguna razón o motivo buscan o no buscan un daño ulterior tiene que ser comprobable o verificable y el preterintencional circunstancia determinada que lleva una intención sabiendo quién es esta persona por ejemplo y hablamos de la preterintencionalidad como como aquella circunstancia en la que la persona oigan bien la persona sabe o conoce o tiene el conocimiento ¿sí? de su contraparte pocas palabras o de la persona a quien le va a ocasionar el daño esa sería la preterintencionalidad entonces tampoco puede ser un delito de un homicidio preterintencional no puede ser pero Diego contame licenciado buenas noches pero entonces no podría ser algún el el delito que se cometió puede ser cometido por el estado de emoción violenta bueno pienso yo que tal vez se la pudo haber estado en un tipo de susto miedo o que le robaran las cosas o algo por el estilo pienso yo no ahorita voy a pulirte eso que tienes por conocimiento de un estado de emoción violenta bien pues patros ahorita vamos con eso eh Mariel si contame Mariel yo creo que se le activó el micrófono vamos a silenciar va miren pues patrojos eh estaríamos ante un delito de homicidio o homicidio simple porque miren pues patrojos aquí hay una aquí en el presente caso hay un hay una palabrita que modifica el sentido del caso porque estamos hablando que es hijastro del señor no que su hijo porque de repente algunos pudieron decir ah parricidio ah de repente y eso viene a colación de alguien que preguntó ante qué estábamos entonces les dije que era hijastro si yo creo que alguien levantó la manita no sé quién fue no ok si por favor quién es no continuemos entonces al saber que es hijastro y le está ocasionando la muerte es un homicidio simple o es un homicidio como tal si jimena por favor buenas noches pues yo conocía o bueno tenía eso como legítima defensa privilegiada no fíjate que no no también te vamos a te voy a pulir ese tema pero dame chance ok va por qué miren pues una porque está entrando en la propiedad de la persona y lo que viene a hacer el señor es simple y sencillamente pegarle un tubazo a la persona y lo mata pero no sabe quién es y ni se acerca al cuerpo solo llama la policía cuando se dan cuenta es su hijastro su homicidio simple no hay parentesco no hay ahora Diego vamos a resolver tu pregunta no puede ser un delito en emoción violenta y por qué no puede ser porque para que en estado de emoción violenta tiene que confluir un factor y tal vez eso es lo que vos estás viendo o estás enfocándote y te felicito en el momento efusivo en que la persona entra y solo viene y pa tal vez por ahí va tu análisis pero no amigo te voy a comentar cuando hablamos de un delito en estado de emoción violenta confluyen muchos factores la pérdida irracional de los sentidos cognitivos de la persona y que se deja llevar instinto como por ejemplo yo tengo mi cuate y aquel mira a su novia con otro muchacho y están a punto de casarse y los mira que se empiezan a besar lo que sucede es que aquel está armado y viene y se acerca al otro individuo y solo le ponen la pistola en la cabeza pero lo que sucede es que al muchacho se le para el corazón y se muere estaríamos ante un delito de estado de emoción violenta o ante un homicidio sin miedo una no sé de emoción violenta si estoy yo no no igual para mí sería simple exactamente ahorita porque yo sé que ustedes ya captaron la idea resulta que como este mi amigo vio a su prometida besándose y le pone la pistola en la cabeza no le acerta el disparo pero este se desmaya y se muere hay un homicidio simple ocasionarle la muerte a otra persona pero hubiese que este muchacho encuentre en el camino una pala y el otro se percata de de la reacción de este señor este mi amigo y viene aquello y le empieza a pegar y le pega también a su prometida y le dice saca a esta mujer de acá y le pega una buena y con ocasión pues de los golpes que le ha acertado este muere se lo lleva al hospital y posteriormente muere entonces entra en un estado efusivo entra en un estado incontrolable pierde sus sentidos te das cuenta en el otro solamente se contuvo pero la impresión el otro se murió sin apretarle el gatillo pero en el otro caso resulta que él de forma interactúa pierde todo el conocimiento de lo racional te das cuenta la diferencia ahorita vamos con Mariel y vamos después con Miguel no sé si te quedó claro ahora Diego si si gracias nítido ya vieron a ver Mariel y luego vamos con Miguel entonces se considera de emoción que la persona se descontrola ya sea de ir a algo por el estilo y por reacción mata a una persona exactamente o le ocasiona por ejemplo algún golpe también por eso no sé si ustedes se dieron cuenta que de repente hablaron de los de los delitos de los delitos en riña tumultuaria donde por ejemplo les ponían el caso partido donde los aficionados de un equipo y el otro contrario empiezan a insultarse empiezan a decirse agarran las empiezan a agarrar a cuentazos afuera ellos pierden su su sensibilidad su 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 razonamiento y empiezan a agarrarse hacia cuentazos pues son cuestiones similares verdad entonces por ahí va el asunto vamos con Miguel y luego vamos con Lucía Miguel por favor doctor disculpe en el caso del señor que mató su hijastro si no es su hijastro y es su hijo sigue siendo homicidio simple o cambia el delito en esa en esa situación eso sí hay otra circunstancia si definitivamente no podríamos decir que es un no podríamos decir que es parricidio porque de alguna manera lo que ocasiona en este caso de forma que él trataba de defender su su propiedad por ejemplo y no sabe quién era esa persona y sólo le acerta el golpe y con eso de la construcción de repente le ocasiona la muerte por ejemplo entonces sí de alguna manera de alguna forma entonces sí ocasiona la muerte de la de su hijo pero no podríamos catalogarlo como parricidio porque tendríamos que decir que para que éste se dé la condición es que él sepa que es su hijo pero no sabe recuerdo no hace mucho que llegó a la fiscalía un tema similar que resulta que el señor estaba en como se llama de este lado de Mazagua y él estaba en su y como él con su hijo cuidan el lugar la tierra resulta que escuchó que como escuchó un ruido raro y supuso que el hijo del señor estaba dentro de la casa pero que si en la declaración de él manifiesta que de alguna manera no sabía que su hijo estaba afuera y era de noche él acerta un disparo así de forma como quien dice para orientar al individuo pero lo que ocasiona es que le acerta el disparo se da cuenta llama a los bomberos y en el hospital fallece se le catalogó como un tipo de homicidio simple no se catalogó como un delito de parricidio eso ya está la práctica gracias doctor veamos Lucía por favor doctor a mí no me queda claro su caso de que o sea el muchacho este pues tal vez no era su hijo pero era su hijastro el señor lo conocía ¿verdad? pero igual el muchacho no quería entrar a robar ni nada él quería entrar a su casa que fue lo que yo le entendía pero en este caso el padrastro pues lo confunde con un ladrón ¿es así? es correcto porque exactamente porque por ejemplo cuando el muchacho cuando el muchacho viene y todo está por ejemplo es de noche y lo que hace es que le acerta a la otra ciudad en la cabeza ok pero él no sabe que él piensa que es un ladrón ¿es correcto? así es exacto entonces usted nos decía que era un homicidio simple ¿verdad? así es pero a mí no me parece un homicidio simple licenciado doctor porque a mí me parece que él lo confunde con un ladrón y él no tiene o sea él no quería matar a su hijastro y el y el homicidio y el homicidio simple me dice de que es eminentemente doloso que la persona tiene que tener la plena voluntad y conciencia de hacerlo pero en este caso el padrastro no lo quería matar entonces para mí por eso es un por eso para mí por eso es un error en la persona ¿verdad? porque o sea él es un ladrón es lo que yo digo es un ladrón y él no quería matar a su hijastro él se equivocó de persona ¿verdad? porque no sabía que era él el que estaba entrando entonces por eso ahí me confundo gracias doctor vean chicos para permíteme Alejandro en este caso Lucía te voy a comentar aquí el caso no es que si el muchacho es ladrón o no ¿sí? por eso les decía yo y se los se los dije ahorita en un de lo que estábamos viendo cuando el delito se consuma ¿y qué es lo que tenemos acá? la muerte de una persona independientemente si es su hijo o no tú lo dijiste hay voluntad del señor de matar a la persona no la hay ¿sí? no la hay no hay intención pero la persona falleció entonces del resultado que ha sido ocasionado por la construcción del palo por ejemplo y no saber si efectivamente este era un ladrón o era su hijo es que estamos diciendo el error impersonal vean ten mucho cuidado con eso porque por eso es que arriba muchas veces tienen ese problemita hay que repasar el error impersonal ¿sí? aquí estamos basándonos en el resultado es decir que ocasionamos la muerte de la persona en ese caso esa es la palabra clave la muerte de la persona eso lo que hace es que de alguna manera él no sabía y él se encuentra en su propiedad y este entra y pum sucede ¿sí? ese es el punto donde tú tienes que empezar a verlo ¿sí? y que si era su hijastro o si era un ladrón pues eso ya dependerá mucho de la circunstancia que el ente investigador o la policía nacional civil tome de la declaración de las personas pero en este caso académicamente es un homicidio simple no te vas a hacer bolas ¿oíste? es un homicidio simple ok esa es la intención no es por para hacerte bola de nada el homicidio simple es ahí es donde yo me confundía porque yo digo ¿verdad? pero si el pobre señor estaba durmiendo él en su en su cama no tenía la intención de matar a nadie entonces si se le aparece el lijastro ¿verdad? ahí en el patio entonces como digo yo o sea en mi caso yo lo defiendo y digo pues el pobre señor estaba como como abogada dice usted yo le defiendo decía yo pues y digo no pues el señor estaba durmiendo pobrecito él no estaba pensando en que iba a matar al muchacho entonces este y como ahí dice que son como 15 15 años creo que dice en el en el código penal de 15 no me acuerdo si fue 15 a 40 años mira te voy a te voy a orientar de una manera y ahorita le vamos a hacer leer el uso de la palabra Alejandro ¿oíste? porque también tiene algo muy importante que comentarnos cuando ya son casos en concreto que se llevan en la fiscalía de delitos contra la vida independientemente de la circunstancia o situación en la que se vea inmerso ¿sí? ya va a confluir mucho los elementos materiales implementados ahí sí en casos en casos en concreto pero aquí la pregunta es específica ¿sí? se está preguntando ¿qué delito es de ocasionarle la muerte a su hijastro? ya por ejemplo ya en la defensa técnica de cualquier persona ya tú como abogada ya puedes empezar a fundamentar tu respuesta o argumentar tu fundamento en base a lo que tú tienes por medios materiales que han sido implementados definitivamente eso es en casos en concreto ahora aquí en lo académico te felicito porque vas más allá y yo estoy seguro que todos los que estamos acá van más allá y eso es buenísimo pero ojo porque ese es muchas veces nuestros pequeños errores como estudiantes que vamos más allá y tal vez nos están preguntando cositas específicas ¿oí? Alejandro disculpa ahora sí compartimos por favor cuál era tu acotación solamente a los compañeros la observación de que para que sea un homicidio simple tienen que recurrir siempre siempre tres elementos pues primordiales que el primero sería que exista vida es el primer elemento lo segundo es lo más importante que es el hecho de dar muerte o sea ahí solo es el hecho el hecho de quitar la vida ya es un homicidio pero debemos tener en cuenta que el elemento interno hay un elemento interno psíquico subjetivo moral que este deriva de culpabilidad ya sea doloso o culposa dependiendo también de la circunstancia aquí como decía el doctor es un homicidio simple debido a que él simplemente estaba defendiendo su hogar verdad pero él no tenía idea de que de que era su hijastro de que era alguien conocido el que estaba subiendo entonces él solo actúa conforme a los elementos que en ese momento se llevan a cabo y siempre recordemos que el hecho de dar muerte es un es el elemento principal para para el homicidio simple no es de que la persona vaya a buscar dar muerte etcétera no el único el elemento principal es dar muerte o sea la supresión de la vida solamente eso muchas gracias Alejandro definitivamente es una cautación pues bastante valia y certera verdad decía le digo a aquel permíteme permíteme porque si yo sabía que por ahí de alguna manera este tema son cuestiones que ustedes poco a poquito van a ir indagando van a ir viendo eso ya nace como quien dice de forma interior de ustedes y decir si así como aquel lo manifestó yo se lo manifesté de la manera más sencilla que es como quien dice en pocas palabras dejar sin ausencia signos vitales a la persona en pocas palabras verdad pero ahí vamos veamos Heidi por favor disculpa sí licenciado o sea lo que yo le entendí es que básicamente la pregunta era qué delito era o sea ya no importando si era su hijastro si era un ladrón o era X persona o sea básicamente ahí la pregunta es qué tipo de delito era verdad exactamente gracias ok y son unos casitos que de repente les pueden venir y mucho ojo con las palabras porque por ejemplo hubiera sido diferente decir que el señor por ejemplo es un hipotético que el señor sabía que su hijo iba a venir en la noche y que a la hora de entrar este viene y empieza a tener un pleito con él porque viene bajo efectos de licor y lo que hace es a dispararle entonces ahí la circunstancia ya cambia esos ya son otros 25 pesos como decíamos nosotros exactamente Meli así es eso miren pues eso les digo cosas así sencillas y específicos decimos ah verdad exactamente así es bueno ese es un delito ese es un caso que de repente puede venir nunca sabe entonces son cuestiones que de repente ustedes tienen que empezar a hacer acotación palabras específicas muchas veces entonces vamos con otro temita no sé como les digo de repente es cuestión que les pueda venir así los temas pues en desarrollo y veamos Mariel por favor y por ejemplo si se dice el caso de este mismo tema del hijastro y que le pegó con un bate se determina que él si viene la señora por así decirle dice mire yo me levanté yo vi que él si lo vio de frente y le pegó o sea él si lo logra ver porque indistintamente está oscuro no yo creo que como personas reconocemos a la gente que es más cercana a uno y él lo observa y aún así le da el batazo y luego sale la señora a declarar esto en ese caso que pasaría es lo que les acababa de decir que ya la circunstancia se modifica ya es un parricidio si sabe que es su hijo por ejemplo pero si no podríamos decir que estaríamos ante un delito de un homicidio que puede tener una agravación por ejemplo porque si suponete que él sabe que es su hijastro y le cae mal y la señora sabe el señor sabe y viene y lo golpea y después de eso lo que hace es que empieza a ocasionarle otras laceraciones en el cuerpo y ya utiliza otros medios a implementar pues estaríamos ante un homicidio agravado esa es la importancia de saber diferenciar de la palabreja esta y de los artículos 26 y 27 de las circunstancias que atenúan o agravan la situación se dan cuenta eso es lo eso es lo particularmente interesante en el derecho penal si que o se agrava la situación con los medios empleados se dan cuenta se agrava la situación o se atenúa a sabiendas que de repente es otra cuestión pues eso es lo que tenemos que ver oíste si él sabe pues la connotación de tipo va a tener su agravación de la pena eso así es y es cajonero y eso como les digo yo sé que aquí hay compañías que trabajan en el mp que son oficiales y aún teniendo su tercer semestre yo lo que les digo ellos lo pueden confirmar así es como se ventila ese tipo de casos situaciones aún así sean oficiales misceláneos o lo que sea ustedes saben eso así es ustedes que miran todo eso así es ¿verdad? oíste entonces dependiendo de la circunstancia y los medios implementados pues es el asunto ¿queda así más claro Mariel? gracias ok perfecto bueno ahora vamos con otro casito por ejemplo aquí les voy a decir otro de repente dice la señorita Guadalupe que trabaja como caje de mercado allá en como se llama en la barata y resulta que el día 16 de agosto al salir del establecimiento del establecimiento el señor el señor ¿qué le podemos decir? Ricardo Rojas un político destacado pues y que es actualmente un diputado del Congreso de la República es hipotético viene ella Guadalupe usando el autoparlante ordenó al señor de seguridad al señor José Castro que detuviera al licenciado porque llevaba dentro de su bolsa un objeto u objetos que no fueron pagados la orden fue repetida por más de dos veces y inmediato el agente procedió a detener al diputado pero al registrarlo resulta que este no llevaba nada entonces la pregunta acá es ¿será que es un delito de injuria ya que afecta el honor objetivo del diputado? ¿será que es calumnia ya que afecta el honor objetivo del diputado? ¿no existe delito contra el honor ya que no le encontraron nada en su bolsillo? ¿o qué delito es? ¿qué opinan ustedes? ¿de injuria de injuria? a ver alguien levantó la manita por favor sí licenciado buenas noches es calumnia porque existe hay un delito de la cual la está acusando de ella porque que es el robo para mí es calumnia ok ¿quién más? ¿quién da más? ¿quién da menos? calumnia muy bien Eli veamos ¿quién más ahora? también considero que es calumnia ok chicos ¿qué más? ¿qué piensan que es? todos estamos de acuerdo que entonces que es una calumnia ¿verdad? ya saben pónganme ahí sí o sus pulgarcitos y voy a entenderlo sí ok ajá veamos no sé ¿alguien iba a hablar? es que estaba observando lo que había indicado el licenciado la anterior vez y decía que para que se pueda para que haya calumnia hay tres elementos que yo creo que lo constituye el caso que es la falta de imputación tener falta de imputación tiene que ser constituida de un delito que en este caso es el robo y que ese delito esté constituido al lugar lugares perdón al lugar en lugares de oficio exactamente esos son elementos que el doctor miren son palabras clave para que se vayan dando cuenta de cómo es que va todo esto y es que no está nada lejos de nuestra de nuestra realidad de nuestra realidad amigos entonces sí efectivamente eso es ¿verdad? estamos ante un delito de calumnia porque afecta el honor objetivo aquel honor interno de la persona y ese puchica pero si yo no soy ladrón yo no soy caco yo lo que tengo acá es lo que llevo yo no tengo necesidad de andar robando para eso tengo el congreso dice él ah no pero sí muchachos ahí sí definitivamente estamos ante un delito de calumnia se los prometo a ver Melisa cuál es la diferencia de injuria porque dicen injuria que es toda expresión o acción de deshonra de otra persona entonces cuál sería la diferencia los elementos exactamente los elementos así como ahorita Diego nos lo dijo son tres elementos constituidos que son constituidos irremediablemente que te van a dar a ti la connotación que es una calumnia que es la falsa imputación de un delito que es un desprestigio eminentemente interno de la persona y que este es de alguna manera expuesto de forma gráfica le diría yo verdad que lo hizo por los parlantes que dijo que llevaba algo y al final no llevaba nada pues el señor se sintió ofendido entonces estamos ante un delito de calumnia sí vamos a ver vamos a hacerle el uso de la palabra a Melisa y después vamos con Dios doctor disculpe con el ejemplo que usted acaba de dar ver a que pasó algo parecido en un centro comercial aproximadamente hace un mes mi mamá le fue a comprar un teléfono a mi primo de 15 años porque le sirve para estudiar pero nosotros estábamos viendo el teléfono y todo y luego después llegó un joven como de 25 años también a querer comprar un teléfono entonces la señorita había vendido un teléfono anteriormente a otra persona y esa caja se quedó vacía y resulta que el joven que llegó después pidió el teléfono lo revisó y todo y se lo devolvió a la chica pero la chica no sé si en este caso no sé si presta atención a lo que hace sus labores no sé pero lo que sucedió fue lo siguiente que cuando el joven dijo ¿sabe qué? gracias acá está el teléfono pero como ella estaba entretenida con varios clientes le dijo al joven disculpe y el teléfono le dijo entonces el joven le dice señorita ya se lo entregué luego ella empieza a hacer un drama doctor empieza a gritar así como loca a llamar a los policías del centro comercial llegan los policías se amontonó un montón de gente en serio qué vergüenza para esta pobre persona y aseguraba aseguraba que esta persona se había tomado el teléfono entonces ella llamó a la dueña de ese local y revisaron las cámaras y resulta que la empleada viene y había tomado el teléfono y lo había colocado en una caja vacía de otro teléfono que había vendido anteriormente y entonces para mí me parece algo injusto pero si esta persona hubiese sabido acerca de sus derechos yo considero que le hubiera colocado una denuncia una demanda o algo por calumnia porque aseguraba que él lo había robado y qué vergüenza doctor de verdad qué gente asomontonó a los policías y miren pues como es eso te agradezco mucho por tu intervención Meli cuando sea algún tipo de delito como estos que de repente porque miren ustedes dicen no vos es que mi derecho que me saque el bote de los tamales no hombre no es para eso escucha les voy a decir estos procedimientos uno tiene que iniciar una querella ¿sí? una querella allá en el duodécimo allá en la zona 1 y con esta querella pues ya se puede empezar a decir que sí efectivamente la persona hizo una falsa imputación de un delito que no había que ver o sea la persona no va a llegar y va a decir eso pero en la querella ustedes como abogados van a decir que se le hizo la falsa imputación de hurto de teléfono móvil a la persona y que de tal forma llegaron hubo intervención de elementos de seguridad privada a efecto de verificar la comisión o no de dicho delito que presuntamente tenía esta persona mi patrocinada y efectivamente lo que con ocasión hizo que mi patrocinada se sintiera mal etcétera etcétera ustedes empiezan a poner ahí bonito su querella ustedes miren un chivazo que les va a servir cuando ya estén viendo ustedes su derecho penal adjetivo eso no se los dicen a ustedes en las clases eso es algo que por eso es que miren nos eligen tanto ustedes patojos para que les enseñemos penal que eso es inician ustedes la querella y empiezan con todo eso para que lo tengan ahí como decimos nosotros pan pan matate a ver Diego por favor nada es que quería agregar para la pregunta que había hecho la compañera anteriormente que indicaba cuál era la diferencia entre la injuria y la calumnia el licenciado había explicado sobre el bueno que estos son delitos de honor el honor objetivo y el subjetivo entonces el honor objetivo es como una explicación gráfica de creo que era de afuera una una falsedad de lo de afuera pero siempre con los tres elementos que constituyen la calumnia pero el el subjetivo es prácticamente una ofensa prácticamente a lo interno de la persona o sea el honor interno de la persona le explicaba por ejemplo de que de bueno de los casos de homosexualidad o por ejemplo culpar a alguien por su aspecto físico cosas así son injurias que aunque no estén no estén prácticamente como delitos en el código penal si procede por la excepción veritatis eso sí la excepción veritatis que eso no es más que la presunción de la veracidad de lo que se está diciendo o imputando oyeron entonces vean a mí eso es lo que me encanta este repaso porque aquí entre todos nos echamos la mano y vamos construyendo se dan cuenta eso es lo bonito de eso entonces sí efectivamente el objetivo va a ser esa consideración una consideración que va como dijo el doctor en pocas palabras que viene de afuera para adentro dijo aquel y el otro que es que va a afectar directamente eso interno de la persona ¿sí? entonces objetivo que viene con una intención de una imputación una situación que también haga sentir un menosprecio de la persona y que de alguna manera pues se pueda iniciar un procedimiento con este el subjetivo pues que va directamente a la razón interna de la persona se dan cuenta derecho penal es tan pero tan hermoso y tan tan bonito ustedes se los prometo es tan bonito el derecho penal sustantivo ustedes cuando nos lo enseñan así se lo juro y créanme que si estuviéramos presencial ay dios ustedes se enamoran de esto pero sí así es esto entonces eso verdad chicos son los delitos que que de repente o casitos que de repente les puedan les puedan venir o no son cuestiones así bien sencillas patojos por favor entonces vamos a ver una última como dirían por ahí alguna última alguna última preguntita de repente que que uno ya bueno va otro 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 aquí tenemos otro veamos ya me erró exactamente se dio una discusión en una actividad proselitista de dos grupos de estudiantes en el en donde les puedo decir yo allá afuera y se ofendieron se ofendieron la dignidad ambas partes existe una problemática que al individualizar a los sujetos que participaron en esta clase de delitos ya que las ofensas son de un sujeto a otro es decir de forma recíproca están va a decirse babosadas razón de no poder determinar la clase de participación personal en ellos entonces la pregunta es con esta y nos vamos o de repente vamos a solventar un par de preguntitas más y lo demás lo dejamos para la próxima semana ¿qué delito se dio en el presente caso? una difamación existen lesiones en riñas injurias recíprocas o reciprocidad en las injurias ¿qué creen ustedes? injurias recíprocas doctor ¿qué dice? artículo 163 ¿qué dice? que cuando las injurias fueran provocadas o recíprocas el tribunal podrá según las circunstancias eximir la responsabilidad penal a las dos partes o alguna de ellas exactamente así es entonces ya se dieron cuenta vean chicos con nosotros el derecho penal sustantivo es bastante bonito es muy muy simple es eso es fácil ¿verdad? entonces ya van a ser las 8 de la noche patojos entonces tampoco quiero quitarles mucho de su tiempo porque tienen que estudiar para mañana contanos a ver ella es como de aquellas que levantan la mano para pedir otra y se van buenas noches licenciado disculpe una pregunta ¿será que podría repetir el caso? es que se me estaba cortando porque se me está yendo el internet y no le pude escuchar va te lo voy a resumir que resulta que un grupo de estudiantes empiezan a insultar de forma recíproca allá afuera de la universidad entonces el delito la pregunta es ¿qué delito están cometiendo al empezar a decirse babosadas entre ellos mismos? existe difamación reciprocidad en las injurias lesiones en riñas cosa que no hemos mencionado en ningún momento esa sería la pregunta en pocas palabras y hemos dicho entonces pues que son injurias recíprocas y nuestro compañerito José Alejandro pues nos dio ya efectivamente el artículo ¿sí? gracias ok con mucho gusto entonces chicos vean ya son las 8 de la noche no les quiero quitar más su tiempo entonces ya saben cómo son los repasos conmigo ya saben cómo son los repasos con el licenciado Guillermo Hernández cuando él tiene también la posibilidad definitivamente pues es para eso que nosotros estamos ¿sí? entonces si no tenemos alguna acotación más a esta hora de la noche les deseo el mayor de los éxitos para mañana ¿oyeron? entonces para mí es un gusto en ustedes les agradezco mucho que hayan atendido al llamado y entonces nos estaremos viendo en la fecha que les he dejado en sus grupitos ¿oyeron? ya se dan cuenta que el doctor ahí está anuente a que estemos apoyándoles por supuesto ¿verdad? entonces con mucho gusto ¿oyeron? para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y bueno vamos antes como decimos nosotros la última nos vamos Heidi licenciado perdone el abuso fíjese que yo quería consultarle algo pero no es de esta clase fíjese que nosotros tuvimos un problemita con con otra materia y el licenciado nos dio un horario y la cosa es de que bueno yo estoy entre no sé cuántos la verdad respondieron el examen pero la verdad es que yo me di cuenta como 20 minutos o sea ya había empezado 20 minutos cuando él tiró el examen pero él lo o sea él lo programó a las 7 y lo puso a las 6 algo así me enteré con el licenciado Guilherme sí él no lo programó él coordinación lo programó con el horario y él lo puso a la hora que se le dio la gana sí entonces el punto es de que como yo creo que sí somos un poco más de la mitad me parece unos hasta comentaron de que ni siquiera habían abierto el examen bueno el caso es de que licenciado en este caso que o sea como yo tengo entendido que son 3 días para pedir el extemporáneo porque me imagino que nos vamos a tener que hacer el extemporáneo porque él no se ha comunicado ni o sea nada nada en concreto realmente de que venga de él y que salga ahí en el correo o algo nada sí hombre sí yo conozco a este licenciado de hace años pero tampoco le puedo dar malas referencias porque presencialmente aquel es otro rollo pero bueno este sí lo lo elemental en estos casos o situaciones chicos es que siempre dejen esa comunicación en coordinación ¿verdad? y si no hay no se no responde el licenciado pues mi consejo es el siguiente porque de repente ya tenemos la presencialidad cada vez más cerca ¿verdad? entonces si no le responden de coordinación pero ustedes traten de ser un poco más inteligentes yo se los se los digo sin ánimo a a que se a ofenderlos ¿sí? que seamos más inteligentes y vayamos un pasito siempre adelante decirles ¿qué tal? muy buenas tardes estimado coordinador o coordinadora ustedes buscan el nombre del coordinador Rosario Gil creo que es si no estoy mal por este medio le hacemos de su conocimiento que el licenciado Aguirre por algún motivo circunstancia algún pequeño error humano ¿verdad? porque esos son errores humanos ustedes no es que uno tenga la intención de ocasionar un daño a los alumnos ustedes sabrán mejor que yo ustedes sabrán mejor que yo ahí sí que yo no voy a andar diciendo y hablando por nadie más sino que por los míos y hablaré yo por el doctor de mata por el licenciado Guillermo Hernández y por el doctor de Enrique Lemus Orellá pero por los demás no pero háganle saber que licenciado por tal vez algún error humano pues no pero dejen constancia si no reciben ustedes respuesta que probablemente eso sea lo más seguro sometanse a su evaluación ese es mi consejo no le busquemos los cinco pies al gato yo sé que es duro pero es difícil sí pero hay que hacerlo patojos ¿lo vieron? Bueno, gracias Lick Sí, porque yo sé yo una vez estuve en su lugar ya se los digo ¿quién mejor para comprender? Yo recibí clases con él porque yo vengo de la jornada matutina a ustedes me pasé a la vespertina y terminé en la jornada nocturna entonces conozco de cada licenciado eso se los digo entonces siempre vayamos un pasito adelante ¿oyer? No se compliquen la vida ¿oyer? Gracias Lick muy buena noche Bueno entonces ahí estamos muchas gracias por asistir Dios me los bendiga compañera Sí Fíjate que el licenciado yo no sé si a ustedes les dio el número él da su número no sé si debería de ponerse de acuerdo una sola persona de todo el grupo para charlar con él porque yo cuando recibí yo también estuve con él y sí, es algo complicado la verdad pero una sola persona de su grupo debería de ponerse de acuerdo para hablar con él porque él sí dio su número si no estoy mal y para comentarle el problema y ver qué solución les puede dar pero traten siempre la manera de no pelear con él porque si es algo difícil con el licenciado deberían de ponerse de acuerdo una sola persona charlar con el licenciado para ver a qué se puede llegar a todos aquellos que fueron afectados en su evaluación ¿verdad? ok muchas gracias Alejandro entonces bueno ya saben chicos ahí estamos si un capo pasó lo mismo miren sí entonces es algo de forma general bueno ya les di el consejo mis estimados amigos y tratemos de tener un pasito siempre adelante ese es mi consejo hay que muchas veces la conflictividad porque no sabemos cómo pueden ser las demás personas entonces bueno apoyarles pues ya saben cuentan con una mano amiga ahí estamos siempre para apoyarles entonces por mi parte eso ha sido todo por hoy chicos les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes tanto la jornada despertina como la jornada nocturna y nos estamos viendo para la próxima semana ¿lo vieron? que estén muy bien que tengan excelente noche y muchos éxitos para mañana no les deseo suerte porque la suerte es para aquellos que no luchan por el éxito así que nos vemos feliz noche muchas gracias muchas gracias